Hola a todos y a todas. Mi nombre es Juan Agulló, soy sociólogo y les hablo desde la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, que está en la región trifronteriza entre Brasil, Argentina y Paraguay. Un lugar estratégico y muy propicio para hablar de geopolítica, que es lo que vamos a hacer. La otra profesora de este curso, la verdadera estrella, se llama Mónica Bruckman, ustedes la conocen bien, es profesora, también hispana como yo, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que está muy lejos de aquí, por eso el video lo estoy haciendo yo solo. El curso que vamos a dar entre Mónica y yo se llama Historia crítica del pensamiento geopolítico. Este curso tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es acercarse a las teorías y debates que a lo largo del siglo XX, la geopolítica tiene 100 años, han ido componiendo esto que más que una disciplina es un campo de problematización, un campo de problematización donde confluyen y han confluido disciplinas como la geografía, la sociología, las relaciones internacionales, la ciencia política, la economía. Lo que se trata es de analizar críticamente la evolución y los aportes de ese pensamiento, que es aceptable y muy rescatable como una herramienta de análisis de las relaciones internacionales y que es desechable por poco riguroso, por demasiado ideológico, etcétera, etcétera. También la otra gran parte del curso es intentar entender cómo encaja dentro de la gran historia del pensamiento geopolítico, el pensamiento geopolítico latinoamericano, que tiene sus especificidades y sus propias lógicas y evoluciones y críticas que deben de ser hechas. La otra pata, por fin, es la pata metodológica en la que ustedes, vosotros, vais a tener que trabajar elaborando propuestas de análisis de la realidad latinoamericana contemporánea a partir de lo que vayamos viendo a nivel más teórico. Es una propuesta apasionante que va a obligar a trabajar, por supuesto, pero que esperamos que contribuya a entender América Latina de una manera distinta en un momento de cambio mucho más importante de lo que habitualmente suele parecer. Espero que a todos os guste y que os apuntéis. ¡Hasta pronto!